¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día estamos Martes, acabo de dejar subiendo el vlog Estoy yendo a la casa de Renzo Como pueden ver, estoy en su ascensor Si quieren hacemos un outfit of the day Aunque no es nada interesante Es simplemente un polo Leggings y una casaca Cruesa Y sí, ya estoy subiendo A la casa de Renzo, voy a ver a Churse A Pookie y vamos a comer algo Y vamos a ver una película que se acaba de La acaban de poner en Netflix Que me parece que se llama It Comes At Night O viene por la noche o algo así Así que ya les contaremos después qué tal, si nos ha gustado o no Y nuestras opiniones Amigos, ya estoy aquí con Renzo Cazador de Mindhunter Pero bueno, sí, ya saben como cazador Creo que al final vamos a ver El primer capítulo de Mindhunter Ya que todo el mundo me ha dicho que es buenaza David Fincher es, creo que el director O algo así, está involucrado En Mindhunter, director o algo así Justo mire, acaba de salir ahí Está súper de moda Todo el mundo dice que es lo mejor Así que vamos a ver el primer capítulo Mientras comemos nuestro sanguchón Y sí, la churrasa está aquí Y ya les contaremos qué tal Bueno amigos, hoy día estamos miércoles Estoy saliendo de mi clase Justo de serigrafía El Miraflores Me estoy viendo a encontrar con Renzo Porque si quieres te enfocas cámara Antes de que venga todo el mundo Y me llega a pasar vergüenza Por estar vloggando en la calle Pero sí, estoy esperando Yendo a caminar Hacia donde está Renzo Porque él trabaja por aquí Así que Sí, ahorita me voy a encontrar con Renzo Y después vamos a ir a comer Grabaré un poco cuando coma Ya estoy aquí con Renzo Después de habernos encontrado Así que De mucho que vamos a ir a comer Y creo que vamos a ir a comer No por acá Que era el plan inicial Venir a comer por acá Pero Más se me antoja un chicken katsu Así que creo que vamos a ir al cultural Y que está Más cerca a nuestras casas Y sí Ya terminé mi clase Salió chévere Cada vez se acerca más el momento En el que yo voy a tener que hacer las cosas Y creo que ya he aprendido lo suficiente Aunque todavía me queda una clase más Para terminar el curso Pero sí Todo está yendo súper bien Amigos, al final hemos venido a otro restaurante Que se llama La Mesa Brasa Oriental Que está súper cerca De donde íbamos a ir Que era Pero en los japoneses Así que Está bien bonito De verdad Se ve bien bacán Así que Vamos a probarlos Y a ver qué tal Ya comimos Estaba rico Yo me pedí unas costillas Renzo se pidió Un pollo saltado Las costillas no estaban muy ricas La verdad Porque eran barbecue No tenían mucha salsa Que a mí me gusta eso Pero sí estaba interesante la comida A Renzo sí lo gustó bastante Y creo que sí regresaríamos Porque definitivamente El local es bien bonito No es tan caro Y hay bastantes platos Que de hecho Parecen que son ricos Así que Sí vamos a regresar Ahorita estamos en el Plaza de la Bandera Renzo ha venido a comprar picarones Para la mamá de Renzo Que justo quería picarones Yo también quiero Picarones Pero debo decir la verdad Que estoy un poco a dieta Así que Estoy un poco a dieta Pero acabo de comer Aunque no lo crean Amigos estoy diciendo dieta Estoy tomando agua con gas Como ya les dije en el video pasado Estoy como que Súper into el agua con gas Realmente me gusta un montón Renzo se compró Coca-Cola Y yo agua con gas O sea Para que vean el extremo En el que estoy llegando Entonces Estoy comiendo Como que en la mañana Como todos los días Un pan Integral Con mantequilla de maní Y mermelada Y en las tardes Como la comida que hay Sin arroz Estoy comiendo bastantes verduras En la tarde Y en la noche Pues tomo una sopita O no sé Lo que haya Que sea súper light también Entonces Esa es mi rutina Excepto los días que veo Renzo Porque los días que veo Renzo Si comemos en la noche Como que comida normal Pero si hemos venido A la Plaza de la Bandera Estamos en el local De la Norteña Que es como que El mejor de la Plaza de la Bandera Para mí Pueden verlo por acá Ahí está La Norteña Y si Renzo está pidiéndole Explicar No sé dónde está Ahí lo pueden ver No sé si lo ven Ahí está Renzo Es Shinis Hola Shinis Canje Canje está viniendo A la Plaza de la Bandera Así que sí amigos Este es mi día de hoy Como ya les dije Está todo bien Está todo chévere Ya nos vemos mañana Y ya lo vemos mañana Porque mañana es día De grabación para mí Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día estamos Jueves Hoy es jueves Sí, hoy día es jueves Estoy toda maquillada Como pueden ver Porque voy a grabar Es tarde en realidad Siempre grabo en la mañana O en la tarde Son las 9 y 14 Y recién me voy a poner A grabar Así que Pues sí Hoy día he tenido Un día un poco ocupado Estaba haciendo guiones Estaba acompañándome A hacer unas cosas Estaba haciendo Unos trámites También Y bueno Hice algunos diseños Más para los polos También Así que Estoy contenta por ahí Una de los planes Que tengo Es comprarme Otro librero Fue así el próximo mes Cuando me paguen O sea ya en noviembre A principios de noviembre Porque este librero Me está quedando Definitivamente chiquitísimo Sé que mucha gente Quiere también hacer Ver un tour Por mi librero de nuevo Pero Este librero que tengo acá Es imposible O sea No sé si se va a poder ver Por aquí Pero ya No No se ve Porque bueno Ahí lo Pero no No entran más libros No entran más libros Y Cada vez me vienen más libros De todas De las editoriales Cada vez yo compro más libros Y Sí Entonces Aparte tengo Los libros de libre mía Entonces ya No alcanza En ese fin chalebrero Así que tengo que Comprarme otro Amigos Además también Este sábado Vamos a ir a un festival Creo que se llama Oshizo Algo así Que es un festival Estilo Mistura Pero de comida japonesa Que va a ser En el Playa La bajada de la playa No me acuerdo Ahorita Ustedes saben que Yo tengo el problema De que se me olvidan Las cosas Los nombres Miren lo que le pasó A mi uña Amigo Se rompió No sé Cómo chingado Se ha roto No sé Cuándo se ha roto No sé En qué pinche momento Se me rompió Pero se rompió La pinche chingada Así que Tengo que ir A arreglármela Pero no antes de grabar Mañana también Voy a ir a filmar Mis papeles Al 7 Temprano Y sí Hoy día voy a grabar Dos videos Uno de ellos va a ser El Mis favoritos Del mes de octubre Y quería decirles Que acabo de ver Esta película Que se llama It Comes at Night Que yo Había puesto Por mi Instagram Que era una película Que yo estaba esperando Hace tiempo Porque definitivamente No era una película Que yo estaba esperando Hace un montón de tiempo Porque he escuchado O sea como que Opiniones súper Polarizadas Sobre esa película Había gente que le gustaba Y había gente Que la había odiado Entonces Yo por eso Sabía aparte Que había necesito Como un tema De falso marketing O El tráiler Te vendía una cosa Y al final La película era otra Por eso decidí Nunca no ver el tráiler Y simplemente ir A lo que ya sabía Ya sabía Que iba a ser una película Es una película De terror Pero como yo había dicho antes Para mí las películas de terror O sea Mi objetivo viendo películas de terror No es necesariamente asustarme O yo no evalúo la película de terror Por si que tanto me asustó o no Sino Mi objetivo de ver películas de terror En realidad es perturbarme Entonces Si es que una película Me perturba por diferentes razones Ya sea porque me asusta Por las acciones de los personajes Más que por las caras O las cosas paranormales que salen Normalmente Me gusta Porque Bueno a mí como ustedes saben Me gusta un poco más el terror Que es más light El terror que es más suave Más psicológico Entonces Sabía que esta película Iba más por ahí Que por el terror Que era como que De asustarte con caras Y sí Definitivamente Es eso Esta película es completamente Distinta A lo que me O sea Ya me esperaba esto Que sea una película De terror Que no sea comercial Que sea una película De terror Que sea realmente Pues Independiente Que te asuste De distintas maneras Que tenga unas actuaciones Increíbles Porque hace tiempo Que no había tan buenas Actuaciones Hay un paté Que es igualito A John fucking Snow Ahí que te quedas Como que Oh damn girl Just girl Así que Sí no sé Si ustedes O sea Están pensando Quieren ver una película De terror O slash Subpenso Que sea distinta Que la quieran ver Con la mente abierta Que no sea Que no responda Todas las preguntas Esta es una película De supervivencia Es una película Casi post apocalíptica Creo Bueno no post apocalíptica Pero de supervivencia En la que la humanidad Está siendo pues Amenazada Por un virus Y sí No sé A mí me gustó Un montón Así que Realmente la recomiendo Bastante Porque no sé Me pareció bien chévere Así que Sí Pues nada más Eso Y sí amigos Voy a esperar Estoy esperando ahorita Ah bueno Estaba Ustedes dirán Mía Son las 9 y media Todavía no te pones a grabar Sí no me pongo a grabar todavía Porque me olvidé De cargar mi cámara Eso fucking siempre pasa O sea Como que ya estoy tan maquillada Ya estoy toda fucking lista Para empezar a grabar Y no grabo ni chingada Porque me olvido De cargar la cámara Así que tengo que hacer Un poco de tiempo De repente hago un en vivo ¿Quién sabe? Hago un en vivo O no hago un en vivo En Instagram Vamos a ver Luego el problema Con los fucking en vivos Es que siempre Me logro un poco El internet Pero Let's see Amigos Como ya les había dicho Estaba esperando Que se cargue mi batería Pero justo Un paquete de libros Que me tenía que llegar a mí Pero lo iban a mandar hoy día Pero yo hoy día No estaba en mi casa Dije que lo mande En la casa de Renzo Porque vivimos súper cerca Así que Renzo Así que Renzo me lo ha traído Justo en estos momentos Y me dijo que le acompañe A comprar su helado McFlurry Así que aquí está el rinto Hola Vas a comer tu helado Ahora estás con el helado McFlurry Y dile a todos Cómo lo comes De la manera tan asquerosa Que lo estás comiendo Con papitas ¿Eh? Con papitas fritas Agarra la papita frita Lo mete en el helado Y se lo comen los dos Y con caguate Es bueno eso Te apuesto que hay gente que De hecho De hecho hay gente que lo come así Porque Sandra también lo comía así Y yo me acuerdo Que digo What the fuck Pero sí Pero yo no voy a No voy a comer helado Porque en realidad Estoy un poco enfermana Porque estoy a dieta Pero aparte también estoy a dieta Y como pueden ver Estoy con mis medias de viejito Así que sí Ahorita vamos a aprovechar Para que Renzo coma su helado Y luego ya voy a mi casa Y yo supongo que ya debería estar La batería cargada Así que sí Bueno amigos Ya terminé de grabar Ahora sí Estoy a punto de ponerme a editar Son las 11 y 20 Voy a poner a editar el video de El video para Entre libros que ya lo tengo que mandar Porque mañana también voy a ir A firmar al canal A firmar No a filmar A firmar unos papeles Y si me voy a poner a editar ese Lo mando hoy día en la noche Para que ya lo tengan mañana Y lo puedan editar ellos Y ya seguro mañana edito mismo El libro El video de mis favoritos Como pueden ver Sigo tomando agua con gas También estoy completamente Obsesionada con el agua con gas Me encanta Es riquísima de verdad O sea Cuando ya le agarras el gusto De verdad te gusta Así que si me voy a poner a editar Ahorita No creo que me demore Más de media hora Espero que no demore Más de media hora De repente sí Pero Igual hice como una mini siesta En la tarde Así que Pues ya saben eso Tengo tiempo para todavía Ponerme a Editar un rato Y Nada más amigos De ahí Sí ya nada más Mañana levantarme temprano Para ir al 7 Ah Y de ahí tengo que quitarme Todo el maquillaje Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día estamos Hoy día es viernes Viernes Sí Me estoy yendo Estoy comiendo mi pan Mi desayuno de siempre Que es pan integral Con Mantequilla de maní Y mermelada Estoy yéndome al 7 Porque tengo que firmar Unas cosas Y Siempre cuando voy al 7 Normalmente pido taxi ¿Y qué pido con los taxistas Que te llaman Apenas llegan? Se los juro O sea Apenas llegan Ya te llaman Señorita yo estoy abajo Y yo Uy Señor Relaje el choripán Ya sé que ya está abajo Tengo mi aplicación O sea Tranquilo A mí O sea ¿Por qué se emocionan? O Ahorita me acabo de llamar Mi taxista por ejemplo Y me acaba de decir Señorita yo estoy a 3 minutos Y yo Gracias Gracias por el update Ah Pero Hello También tengo la aplicación Amigos Por si acaso puedo ver Dónde está Así que Gracias por llamarme Pero No gracias Lo que pasa es que A mí en realidad No me gusta hablar por teléfono Detesto como que Hablar por teléfono Es la verdad Así que No sé Me desespero Cuando los taxistas me llaman Porque apenas O sea Acaban de llegar Y ya estoy bajando O sea Literalmente me llaman Cuando yo ya estoy bajando Las escaleras de mi casa O a veces estoy ya como que Abriendo y le digo Señor Sí ya lo vi Tranquilo Tranquilo Así que Sí No sé No sé si a ustedes A mí les pasa eso Pero De repente yo soy como que Una dramática Pero sí No sé Bueno como dije Ya me estoy yendo al 7 Voy a firmar unas cosas Y regreso al toque Voy a poner a editar unos videos Aunque ya mandé varios videos Que necesitaba mandar para el 7 Así que estoy como que Va siendo tranquila Por la parte de la chamba Tal vez venga a ver Algunas películas de terror Porque me han estado dando Algunas buenas recomendaciones En Netflix Así que Y hoy día Y hoy día Y hoy día Eso es nuestro Y hoy día Amigos Amigos ¿Cómo están? Hoy día estamos Viernes Y bueno En realidad No, claro Hoy día estamos viernes Ya les he hablado de eso Porque hoy día temprano Fui a A recoger mi Bueno A ir a firmar la 7 Pero les quería decir que Acabo de llegar a mi casa Y bueno Estaba sonando el teléfono De mi casa Y normalmente nunca contestamos A ese teléfono Porque Nadie llamaba Teléfono de casa Pero bueno Ahora contestamos Porque estaban insistiendo Y insistiendo Y insistiendo Y mi mamá Sí vio hoy día Temprano A una comida Con sus amigas del colegio Porque era un reencuentro En un restaurante En San Isidro Y nos acaba de llamar Ahorita diciendo que Han entrado al restaurante Y han asaltado a ellas Y a todas sus amigas O sea Eran como más de 15 Amigas Sé que estaban yendo Como 15 mujeres Y han asaltado a todas Supongo que han asaltado Al restaurante completo Y está ahorita En la comisaría De Miraflores O de San Isidro No sé dónde bien Y sí vamos a ir a recogerla Ahorita con mi papá No felizmente está toda bien O sea Solamente ha sido un asalto Que no ha pasado mayores Pero ¿Qué clase de País vivimos En el que? No sé Simplemente me da colera Pero bueno Voy a ir a recoger a mi mamá Ahorita con mi papá Y Y sí Vamos a ver qué tal Que nos cuente bien Porque no sabemos nada Solamente nos sacamos Más rápido para recogerla Ya les contaré Supongo que mañana Viene Lo que pasó Pero sí Felizmente mi mamá está bien Solamente le han robado Todo Bueno amigos Ya regresamos De recoger a mi mamá Y si no se preocupen Todo estaba perfecto Mi mamá estaba bien Pero nos contó Todo Cómo fue la O sea Cómo fue todo el tema Y cuando llegamos Y cuando llegamos Mi mamá Ya estaba Como que súper tranquila Mi mamá nunca se pone Como que nerviosa En estas cosas Felizmente Siempre ha sido muy tranquila Y también es una persona Que siempre es como que Ok Ya vamos a tomar las cosas Con humor Porque Bueno ya pasó Ya no queda absolutamente Nada más que hacer Porque ya robaron Y ya pasó todo Así que ¿Me va a estar yendo Otro verano por acá? Aparte de esta cosa gigante ¿Qué colega? Pero bueno Ok So Les cuento lo que había pasado Que mi mamá se había reunido Con sus amigas De Su colegio En una tienda Que se llama La postrería Que está en Miraflores Es un Según mi mamá Es un lugar chiquito Así Medio escondido Y que tiene unos postres Deliciosos Así que Se juntaron Nunca Mi mamá nunca había ido Pero sus amigas sí Y bueno Todo el mundo dice Que hay postres bien ricos Y bla bla Así que Se juntaron en ese lugar Y mi mamá Cuando llegó Les dijo Dice que dijo Lo primero que dijo Fue que Estaba en un lugar Que estaba un poco oscuro Y que estaba un poco Como que aislado Así que Pues a eso No le gustó Es como que Red flag Pero bueno Ok Dice que les dijeron Si se querían sentar En la mesa Al principio Y dijeron No que si se querían Sentar en la mesa De atrás Felizmente Entonces dice Que mi mamá Estaba sentada Mirando para No para la puerta Sino para el otro lado Y que empezó a escuchar Que la gente empezó a gritar Entonces Ahí se dio cuenta Ok Pensó primero Que estaban peleando Pero cuando escuchó Que decían Carteras y celulares Carteras y celulares Ahí dijo Ok Me están robando Así que lo que hizo Mi vieja Fue agarrar su celular Y tirarlo al suelo Y bueno Algunas de sus amigas Hicieron lo mismo O sea Agarraron sus carteras Y las tiraron al suelo Como para que no les choré Entonces Dice que Cuando vino Porque eran tres Los tres Rateros Que estaban con pistolas Y dice que Les apuntaron a todos Y le dijeron Carteras y celulares Carteras y celulares Entonces Empezaron a dar Lo que tenían Pero mi mamá Obviamente ya tenía Su celular tirado En el suelo Entonces El ratero Agarró Y vio que Los celulares Estaban en el suelo Y dijo Ah bandidas Y agarró Y se tiró al suelo Dijo Esas tías Me la quieren hacer Carteras y se dio cuenta Que todas las tías Habían querido engañarlo Y se O sea Bajó Y se robó Las cosas que estaban Abajo de las mesas También Entonces como que Tipo O sea Robaron casi a todos Excepto algunas De las amigas de mi mamá Que Algunas como que Guardaron su celular En su ropa Entonces no la robaron Y a otra que tenía Su cartera Como que lejos Y no se dieron cuenta Los rateros Entonces era como que Si mi mamá Estaba como que O sea Bueno Les habían robado Todos los del restaurante Que eran como unas Casi 25 O 30 personas Dicen Y robaron en dos minutos Bueno como que Bajaron del Del carro que tenían Entraron y dijeron Carteras y celulares Carteras y celulares Absolutamente a todos Y en dos minutos Se han robado Y se llevan un montón De carteras y un montón De celulares Y según mi vieja Mi mamá Estaba como que Muy admirada Con los rateros De Miraflores Porque dice que Ninguno dijo Ninguna risura En ningún momento Así que mi mamá Dijo Bueno me robaron Con mucha clase Así que muchas gracias Rateros Y si bueno La cosa es que si Les robaron todos Entonces Tomo se quedó Como medio palteado Y una de las amigas De mi mamá Que estaba más nerviosa Agarró y dijo Todos tiros al suelo Porque van a venir Ahorita la policía Y van a correr Las balas Así que todos tiros al suelo Y dice que Toda la gente Se tiró al suelo Porque la amiga Y mi mamá Entró en chokitroki Y dijo Como que todos Se tiraron al suelo Entonces mi vieja También se tiró al suelo Y agarró Y dice que Mi mamá está mal De la columna Entonces no puede estar Mucho tiempo Tirando al suelo Entonces como que Le llegó al shopping Y dijo Como que Bueno como que Había pasado No todo No pasaba nada Entonces Agarró y dijo Ya chicos Ya fue No viene nadie No se preocupen Como que ya fue No Apárense Apárense todo Apárense todo No pasa nada Entonces ya Mi vieja Y hizo que se apareen Todos ya Ok entonces Dice mi mamá Que mi mamá Estaba toda O sea Más jodido Es que ya Te robaron el celular Que obviamente Mi mamá también Tenía un iphone Así que Fue traumante Para mi vieja Perder el iphone Pero también Lo jodido era que Le robaron la cartera Y en la cartera Tenía todos sus documentos Aparte de dinero Obviamente Pero lo más jodido Son los documentos Porque tiene que Volver a sacar brevete Tiene que volver a sacar DNI Tiene que volver a sacar Todas las tarjetas Tiene que bloquearlas Y todo Entonces es una joda Pero dice que A la media hora Dice que ha venido Un extranjero A dejar la cartera Y dice que La había encontrado A media cuadra Del restaurante Y dijo ¿De quién es esto? Y el mozo Como bueno Ha estado como que Todo el tiempo pendiente Que venga la policía Ha visto que Esto lo encontró Y le dijo Sí es de acá Entonces Han entrado Con una cartera Al restaurante Con la cartera Que han encontrado A media cuadra Y dijeron ¿De quién es esta cartera? Y era la cartera De mi mamá Pueden creerlo O sea A los rateros En eso que han salido Se les ha caído Una cartera Y esta cartera Era la de mi vieja De entre 30 Se les cayó Una cartera Y esa era la de mi mamá Pueden creer La suerte Bueno La suerte Que tiene mi mamá Entre comidas O sea Justamente La encontró Alguien Que era un extranjero Que devolvió la cartera Y justamente Era de mi mamá O sea Hello Así que Sí Dice que ya Y dice que Como que Todas han tenido Que ir a la comisaría Y tipo Algunas Amigas de mi mamá Son bien pitucas Y dice que Tiene su cartera Louis Vuitton Y dice que O sea Como que Los de la policía Están Tienen que tomar Las declaraciones A mano Y dice que Le dijeron Ya una cartera Louis Vuitton Y dice que Estaba escribiendo Louis Vuitton Y la amiga de mi mamá No Así no se escribe Louis Vuitton Se escribe L-U-U-U Y dice que Está súper gracioso Pero sí O sea Como que Ya se han quedado Dentro de todo Amigos O sea Ha sido una experiencia horrible Que no ha pasado a mayores Y que mi mamá Ha tenido bastante suerte A pesar de que le robaron el iPhone Pero no ha habido ninguna Bueno No Los rateros felizmente No se pusieron nerviosos No dispararon Y Pues no pasó a mayores Más que perder cosas materiales Así que Por eso es que Nos lo estamos tomando Como que Ok ya fue Bueno Hay que ver las cosas Con humor Porque ya no hay nada más Que se pueda hacer Pero Pero es jodido No es jodido Que ya ni siquiera se pueda ir A un restaurante Y estar tranquilas Con tus amigas Y pasar como que Un rato tranquilo Porque Hace también Dos 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 O tres días Más o menos Han robado El restaurante Que está A unas tres cuadras De mi casa A un restaurante Entraron Y robaron todos O sea De verdad que Miren Yo quiero mucho a Perú Eh Es el país en el que he nacido Pero Lima Se está poniendo Bien feo Y Y si Y si Algunas Algunas personas Me dijeron que Parecía yo exagerada En el video anterior En el que dije Que no me gustaba Caminar por Lima Pero O sea Con todas las cosas Que están pasando Ya no se puede ser Lo suficientemente Precavida Y a mi la verdad Es que no me gusta Caminar por Lima Porque No me quiero exponer A que me roben Ya ni siquiera Me da ganas De ir a comer A un restaurante Porque ya sé Que me pueden entrar Y pueden robar Así que es una joda Horrible Y si Hay cosas que No sé No sé No sé que se puede hacer Definitivamente No sé que se puede hacer Para combatir esto Pero Está feo Está fea la cosa O sea Y No sé Está fea la cosa Hoy le tocó A mi mamá Hace tres días Pasó en un restaurante Que estaba cerca De mi casa Y espero que No sé Espero que No me pase a mí Pero puede pasar Así que es una joda Y Estoy segura Que muchos de ustedes También que me están viendo Que viven acá Tienen como que Uy Se apagó mi Eso Tienen experiencias así O han escuchado De gente así Y sí No sé Es una joda Todo Pero bueno Eso era todo Amigo Solamente les quería decir Que mi mamá Está bien Que no pasó nada Así que Sí Nada más quería contarles La experiencia Hola amigos ¿Cómo están? Hoy día estamos ¿Qué día soy chicos? Hoy estamos sábado Y estamos en un festival Japonés Que se llama Guchizo Que está en el En la playa Así que hemos venido acá Como pueden ver Estamos en los domos Es estilo de mistura Pero todo japonés Así que sí Disculpen porque hay mucho ruido Pero sí Hace un frío De la concha De su madre también Así que bueno Vamos a venir Vamos a comer Y ya les contaremos Qué tal que está Todavía está presentable Es mushi Es mushi ¿Has visto el video? O se van a tomar foto Es lo que hemos comido Qué tal chicas Qué tal el festival Japonés Delicioso O mochi roi Que mochi roi Muy mochi roi Y ahí están los maridos Y ahora sí Ok Estamos super cute chicas Estamos intentando Tomarnos fotos Super kawaii Super kawaii Pero Sandra Tiene su P10 Que de verdad Es mágico Porque miren Cómo se ve Se ve súper Súper O sea Cuando no hay luz Angular Y se ve súper angular También Comprense el Huawei P10 Huawei P10 Es Huawei 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 P10 Plus ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día estamos lunes Yo sé Ayer te vi subir el blog No lo dice Pero lo estoy subiendo Hoy día lunes Me lo he optado temprano Porque bueno Van a empezar el día bien Ayer terminé de leer Amigos la carretera En el Kindle Yo ya había visto la película Y es súper La película es súper deprimente No hay otra manera de decirlo Pero es rey contra deprimente El libro también Es así Se trata sobre un papá y un hijo Que están en esta En el mundo En el que prácticamente No se puede sobrevivir No hay comida Y no hay comida No se puede plantar nada Ya no hay animales No se puede hacer absolutamente nada Para comer Entonces solamente queda La comida de algunas personas Y la gente se está comiendo Entre sí misma Y caníbales Y esos papás O sea el papá y el hijo Están tratando de sobrevivir De manera ética y moral O sea como que Sin comerse a nadie Entonces Es bien chévere De verdad Es un libro bien bacán Al principio cuesta un poquito Como que acostumbrarse A la manera de escribir Del autor que es McCarthy Pero luego A partir de la página 40 Ya te enganchas Y es un libro súper corto Tiene menos de 200 páginas Así que Sí La película yo la vi en Netflix Hace tiempo No sé si todavía estará Pero Sí me gustó un montón Libro y película Son muy buenos Súper deprimentes Como dije Perfectos para ver en Halloween Y sí Ya Bueno Pueden cerrar el vlog acá amigos No se olviden Este sábado No sé si ustedes van a ir Pero el sábado va a ver Es el Matsuri En el Aelu Es un festival japonés En el que siempre vamos también Porque obviamente Bueno somos del colegio de la Aelu Así que Si voy a estar allá Así que si ustedes también quieren ir No sé Es un festival bien bonito Donde hay un montón de cosas Hay comida japonesa Venden cosas japonesas Hay shows Trago Todo es bien chévere Y es en de la Aelu Que está en Pueblo Libre Al frente de la Católica Así que Pueblo Libre con San Miguel Así que Sí amigos De verdad Es lo mejor Y pues Sí de verdad Les recomiendo muchísimo Que vayan allá Y sí Ya nada más Con respecto a los polos También Todavía no van a salir Van a salir la próxima semana Creo que pasando el sábado Del Matsuri Así que Sí Y sí Todas esas cosas chéveres amigos Pero bueno Yo ya voy a cerrar el bloque acá Y nos vemos En el siguiente Chau Chau